Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Glera y Siberian TV. Hoy estrenamos una nueva sección, Desde Dentro. Será una vídeo retro-reacción a la exposición monográfica del Club de Perros Nórdicos y Akita Inú de España del 2015. Este vídeo que hizo Anten Aragón para hacer un reportaje de este evento. Y con ello estrenaremos esta sección que espero que os guste. ¡Empezamos! ¡Al lío! Cabecera del programa, la madriguera, no sé si aún se emite, pero vamos, y no a buscarlo en Aragón a la carta, está muy bien. Pocas cosas diré, pero vamos, disfrutaremos juntos del vídeo. Visitamos la 33ª exposición de razas de perros nórdicos y Akita Inú. Lo que se juzgue realmente es la tecnología del perro. Se mira por lo que es cabeza, ojos, cuello, frente. Y aquí lo que se juzga es el estándar. Samoyedo, Alaska, Malamute, Akita Inú, perro oso de Karelia, Samoyedo, Siberian Husky, la tía de Misty. Me tendrás que ayudar, ¿vale? Cuando yo te diga le das hacia arriba. Nuestros amigos, Carlos Rincón y su hijo. Wendy es una Siberian Husky criada en Alfajarín. Participa en la edición número 33 de la exposición monográfica de la Asociación Española de Perros Nórdicos y Akita Inú. En esta ocasión hay inscritos 170 perros. Yo soy de aquí, de este pueblo, de Alfajarín, con lo cual me hace muchísima más ilusión, primero, porque esté la gente de mi pueblo que tiene la oportunidad de ver unos perros tan mazos. Y bueno, pues tengo un poco con la ilusión de que esta perra, que es criada por mí, pues que pueda ganar hoy el punto, porque si ganase hoy el punto, quedase primera, pues sería ya campeona de España. Estas monográficas se celebran una vez al año y premian a los mejores ejemplares diferenciados por raza, sexo y categoría. Exactamente. Es una ocasión para obtener el punto obligatorio del Campeonato de España, conocido como CAC. La asociación lo que pretende es mejorar las diferentes razas que están incluidas dentro de la misma. De hecho, ha habido una importante evolución a lo largo de todos estos años desde que se fundó. Pero no solamente tenemos ese tipo de cuestiones de morfología, de mejorar estéticamente las razas, sino también de sus actitudes, de su carácter. Y por otro lado, también tenemos diversas secciones dentro del club que se dedican no solo a lo que decía de mejorar la raza, sino también a cuestiones de salud. Mientras Carlos termina de preparar a Wendy, vamos a darnos una vuelta para conocer a otros participantes. Bueno, nosotros venimos desde Cantabria, ¿vale? Y tenemos un riadero, se llama Ruta Norte, ¿vale? Y criamos a Alaska en Malamute. ¡Qué bonito! Pues es un perro que le encanta a la gente, le encanta a las personas, los niños, muy cariñoso, ¿vale? Y, bueno, que requiere mucho, mucho ejercicio, mucho sacrificio y tiempo dedicado, claro. Como todos los nórdicos. La gérida de Toulouse, ella tiene 5 años y le necesita su excelente nacional de élevarse para continuar su campeona espagno. Hay un gran nivel en España. Los niños se están muy bien preparados, los niños también. No se rígolen. Cuando llegamos aquí, sabemos que hay que estar bien, si no, es terminado. Me gustaba venir, participar con esta perra, que es criada en España, pero vive conmigo en Italia. Es una perra muy joven, tienes 2 años, pero ha ganado muchos en Europa. La última vez es una vice, no sé cómo se dice, vicecampeón del mundo. Subcampeona del mundo. Luna es un Siberian Husky de 5 añitos, es una hembra, es una campeona ya. Ya es campeona aquí de España. Pues vengo de Ariño, Teruel, y mi afición es los husky siberianos y la raza del pastor Belga Malinoa. Y hoy concretamente venimos con Witter, que viene de origen ruso. Venimos a exponerlo, porque aún es cachorrete, para que se empiece a acostumbrar las posiciones, a la presión de gente, de ruido. Y nada, hoy venimos a pasarlo bien todos y a pasar un buen día. Sobre todo. Voy a hacer un control de microchip, vale. Esto es una de las cosas que debería hacerse 100% en todas las expos, que se hacen, pero no como todo debería. Propietario, Alejandro Carrillo, Prodac. Microchip y lector. Un veterinario será el encargado de verificar la identidad de los perros y comprobar su documentación sanitaria. Ahora sí, todos los perros han pasado el control y están listos para competir en el ring. A tope. Ahí estamos, Bura y Fabi. En esta exposición dedicada a los perros nórdicos, Carlos va a ejercer The Handler con Bura. Buenas, Carlos. ¿Qué tal está el perro hoy? ¿Está tranquilo? Sí, está muy bien. Sí, vamos a darle. Yo creo que lo haréis muy bien. Al igual que Wendy, podría convertirse en campeón de España si consigue el punto obligatorio. Carlos lo conocimos porque le gustaban mucho los akitas, entonces se puso en contacto con nosotros, vino a visitarnos y le gustaron. Entonces, pues, pues, era lo que quiere, pues, un poco conocíamos más a fondo y quizás en un futuro tener algo. Un saludo, Fabi y Jesús. En Japón sí tengo una gran veneración por la raza. El akita es símbolo nacional de Japón. ¿Pura? Salta. Muy bien. Venga, Bura. Al lío. Lo que se juzga realmente es la morfología del perro, se juzga que el perro esté dentro de un estándar. Mainaques iberianos. El estándar es donde se marcan los patrones por los cuales hay una serie de características que serían las ideales para la raza y aquí en los que se juzga es el estándar. El juez hace una visión general de los perros y lo examina. Empieza a examinar por lo que es cabeza, ojos, cuello, frente, pata delantera, tren delantero, línea dorsal, línea inferior, grupa, traseras... Mura, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal te has visto? Contento, bien. Le he visto al perro, no estaba a plenitud de lo que sería la... Vamos, que iba un poco loco. ...de la concentración, ¿no? Pero bueno, la verdad es que contento. Es la primera vez que he salgado con una akita. Ya lo has hecho muy bien. Y me ha gustado, me ha gustado. Una experiencia muy bonita. He intentado, pues en todo momento, que el perro estuviera contento, que no se distrajese. Y bueno, pues ha quedado excelente tercero, había muchísimo nivel. Son perros muy buenos que han venido de varios puntos de España. Y hacer tercero y además con la calificación de excelente, que es la máxima que se puede tener, pues para mí, vamos, misión cumplida. Además, de verdad. Dejamos a Carlos satisfecho con la actuación de Gura. Y aquí viene la sorpresa que os comentaba. Y nos encontramos a Pirlo, un husky de un año que ha dado la sorpresa en su primera salida al ring. Pues para la primera vez se ha puesto, como veis ahora, que está ya un poco nerviosete. Pero en su categoría, en jóvenes machos, ha quedado la calificación de excelente primera y el CCJ, que es el certificado de aptitud del campeonato joven. Y, como podéis observar, también me lo he hecho en el ring, pero aún así se ha quedado primero. Con lo cual, consiguiendo el punto obligatorio. Enhorabuena, Pirlo. Sin duda, todo mérito. Pero todavía queda por delante una intensa jornada en la que descubriremos otras razas y, por fin, veremos en acción a Wendy. Wendy está casi lista para salir al ring. Y por aquí empiezan a llegar amigos para desearle suerte. En pocos minutos, Carlos la presentará ante el juez. Lo bonito de estos perros son, precisamente, que cuando están moviéndose, están corriendo o están andando, que vayan levantando lo que nosotros llamamos en vela, en posición de vela. Posición de vela es más o menos esta altura que podría ser unos 60 grados. Es la parte principal para mí, pero es un punto. Hace poco tiempo que ha hecho la muda de pelo, por lo que Carlos se afana en peinarla bien y le aplica un compuesto formado por maicena y polvos de talco. Primero, para que queden blancos las patas, que siempre los hace más bonitos. Normalmente, pues, las patas, solamente de pisar y tal, pues, se pone más sucio. Y darle volumen, de tal manera que cogemos y lo que conseguimos es que parezca que el hueso de las patas, tanto traseras como delanteras, pues, tengan una potencia mayor. Vamos, que se vea más grande. Dejamos a Wendy y Carlos concentrados y seguimos descubriendo ejemplares de otras razas. Nos fijamos en Kendal, una hembra de Alaska Malamute, que fue la número 7 del ranking americano. La característica de la raza es un perro de trineo, de tiro pesado. Están otros, como el husky o el samoyed, o el malamute, se caracteriza por ser el más grande y el más potente de todos ellos. Las hembras pesan entre 34, unos 34 kilos aproximadamente, y los machos unos 38 o 40 kilos. Pero, bueno, hay gran variabilidad en la talla. Son perros muy, muy resistentes, no son perros veloces, pero son capaces de arrastrar muchas cargas. Aunque los que veis aquí la mayoría son perros de belleza, pero casi todos en casa practicamos deporte con ellos de forma amateur. Los dosos de Carelia es una raza originaria que viene de Finlandia. Es una raza muy primitiva, muy cercana al lobo del Ártico. Se usan para caza del oso, alces y renos. De ahí el nombre de perro cazador dosos de Carelia. Tienen que ser todo uniformes, tiene que ser el 75% del cuerpo negro y un 25% blanco, pero todos los colores y las manchas tienen que ser uniformes. Dentro de la raza no está permitido, un perro con el cuerpo blanco y una mancha negra no está permitido. Volvemos ya al ring, porque Wendy está a punto de salir. La perra está bastante tranquila, aunque ya veis que es juguetona, pero bueno, a ver qué tal se da. Venga Carlos, al mío, dale caña. Que se mueva correctamente, que es lo que más valoran los jueces. Más caras conocidas en ese ring. Algún clásico. Wendy debe moverse primero en círculo y luego trotar por el ring, según las instrucciones del juez. Para analizar el movimiento. Es el momento de ver sus virtudes. Al final ya habéis visto, ha quedado sexta, excelente sexta. No hubiera hecho mucha ilusión ganar, había mucho nivel. Él lo ha reconocido el juez, ha hecho una beautiful class, o sea, una clase muy bonita. Yo la he visto contenta, feliz, ha estado muy atenta a mí. Y bueno, pues la verdad es que podía haber ganado cualquiera. Claro que sí, Carlos. Para nosotros sois unos campeones. Aplauso. Ver que la exposición más importante de los perros nórdicos, de los Iberian Huskies, haberse hecho en mi pueblo, pues lo miro de una forma retrospectiva y veo que ha merecido la pena. Y bueno, pues esto me hace seguir viviendo esta pasión, ¿no? Unos les gusta esquiar, otros les gusta jugar al fútbol, a mí me gusta estar con los perros. Eres un grande. Pero todavía quedaba una sorpresa para Carlos en reconocimiento a su labor en la organización de la muestra. Simplemente, muchas gracias, Carlos. Así es. Para entonces, Wendy ya estaba descansando después de un día cargado de emociones. Bueno, y hasta aquí, ya habéis visto desde dentro, la exposición española de perros nórdicos y Akita Inu del 2015. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el contenido, darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Síguenos en Instagram, en Facebook, arroba Glerais, síguenos en el blog www.gleraisiberians.blogspot.com Y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chau.